Música Tenéis también los documentos, documentos de módulo 1, pues tenéis toda una serie de apuntes en PDF Y bueno, realmente estamos aquí para compartir experiencias y sobre todo acompañarnos En este hermoso grupo hay una gran parte de personas que ya han sentido interiormente la necesidad de otra búsqueda y otro cambio Remineralizar, ¿qué tenemos? Ana, Recalden, que es este GC, es una molécula que ayuda a remineralizar la dentina Y nada, y así me he ido formando y yo la odontología solo la entiendo de esta manera, de la odontología integrativa No sé trabajar de otro modo ¿Y qué nos permiten estos reflejos primitivos? Bueno, pues desenvolver los patrones de movimiento básicos, alimentarnos, la propriocepción, el tono muscular, el equilibrio Que masticásemos una hora al día, pero alimentos duros y sólidos Y que hubiese que hacer un esfuerzo de masticación de manera consciente o el mindfulness Pues funcionaríamos muchísimo mejor con una buena costra corporal, con la boca cerrada, respirando por la nariz Y con la lengua apretando bien fuerte contra el paladar ¡Gracias!